Cuando por primera vez me dijeron Iván no te quiero Me acuerdo que cogí mi bicicleta Y me fui con mi casa llorando Me encontré con mi mamá en la puerta de la casa Y me dice ¿Qué tienes mi rey? Y yo le dije Vieja, me terminaron Y Lili me dijo que no me quería Entonces ella me abrazó fuertemente su pecho Y me dijo No te preocupes mi rey Nosotras las mujeres decimos lo que nos sentimos Cuando decimos que sí es que no Y cuando decimos que no es que sí Entonces cogí mi guitarra Y me fui para el traspatio de la casa Y le dije a Lili Última canción que te compongo No vuelvo a hablar más de ti en mis cantos No me portaré más como un tonto No seguiré siendo tu payaso Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Pobre lo que sufrimos por un amor Y que no es como cualquier piedra en el montón Como si nunca hubiera existido Pobre lo que sufrimos por un amor Y que vio como cualquier piedra en el montón Como si nunca hubiera existido Ay yo Soy el muchacho que vino a tu vida Y no lo recuerdas Yo trae la estrella A tu gran peluja Yo vi aquella lluvia Detuve el verano Pero no reclamo Si la vida es tuya Pero no reclamo Si la vida es tuya ¡Tati! Como el amor Que me tiene a mí Lilleza querida del alma ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Sabrazo! ¡No! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Ábreme el pecho con una espada Si quieres Sácame en pedazos los recuerdos Recuerdos que llevo aquí en el alma Le pide a aquellos bonitos tiempos Que no olviden más tus ojos negros Si quieres me arranca la esperanza Que no olviden más tus ojos negros Si quieres me arranca la esperanza Siento un gran cansancio en el corazón Quizás de tanto Quizás de tanto Esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo No sé si puedo esperarte un siglo Siento un gran cansancio en el corazón Siento un gran cansancio en el corazón Siento un gran cansancio en el corazón Quizás de tanto Depende tanto Esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo Hoy 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 Vos amigos Preguntan por ella Para ver mi gesto Y yo les contesto Que estás más bonita Cuñendo mi risa Por mi gran tristeza Porque a ti morena Te llevo muy dentro Porque a ti morena Todavía te quiero Lai, 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 lai ¡Ay, ay, ay!